Cuando se acaban las apariencias Cuando tu alma me deja sentar Es casi un sueño y siento que tengo Y en tu cuerpo no la da Y yo no sé si es una bendición Ni tampoco sé qué siente en mi corazón Pero cuando estoy contigo no puedo explicar Dime por favor Si dentro de ti hay un lugar Donde me puedo refugiar Dentro de ti no existe dolor Quiero vivir contigo así Dentro de ti El mío, yo te veo En mi sendos y mis pensamientos En mi comeseza Cuando le ex Sin bronze Vinde Por favor En mi sendos y mis pensamientos En mi οι En el milenio En el milenio En el canista Desi